Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Destiny Ha pasado un tiempo, eh No, para vosotros no, para vosotros se lo ha pasado un día o ninguno Y como recordad en el último episodio tenía que subir de nivel al 15 Y eso es lo que he hecho, me ha costado un poquito pero he subido de nivel Y tenemos dos misiones para empezar, ir al nuevo planeta que era ¿Venus? ¿Era? ¿Era Venus o Mercurio? No me acuerdo ahora mismo Y al parecer pues también se nos ha desbloqueado nivel de leyenda o algo así que tiene este buen hombre El bueno de Zabala A ver que se comenta por aquí Al enemigo dormido Que ahora puedo subir nivel 15 Vale, creo que esto no es misiones sino como más bien Objetivos Objetivos secundarios que me dice A ver si eres capaz de subir este nivel, ¿no? Consigue bajas con puños de tormenta en el crisol Eso es Efectivamente Él no me está avanzando, él no me avanza en la historia Al menos no ya Ahora que me avanza en la historia es la La jipa, la insomne Que por cierto la insomne era antes una humana Que por estar al filo entre la luz y la oscuridad Pues se acabó convirtiendo en eso En un insomne Usted no me da nada Usted es lo único que quiere seguir vendiéndome La teletienda Y nos vamos a la órbita Bajas con el super 25 de 30 Casi está hecho Y hay algo que tengo al 9 de 10 que no me ha dado tiempo a leerlo Y llevo un rato escuchando un coche pitando Que no sé si estaba llamando a alguien O sencillamente solo tocando los cojones Son... Está ahí la duda, ¿no? Está ahí entre el sí, 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 no Vale Elegir destino Tenemos la tierra que es la otra mierda esta Lo de la recife Que es para la expansión de esta de los lobos Si no me equivoco Y tenemos que venir a Marte Marte, vale, vale, vale Era Marte No sé por qué Pero en mi mente no pensaba en Marte Y por cierto El viajero Lo que yo os dije El viajero es esto Esta bola blanca enorme Es el viajero Sí He estado mirando un poco de lore del juego Y se supone que está posado encima de la tierra Que cuando nosotros buscamos aquí Pues vamos a una ciudad que está construida cerca O debajo de él Pero esta bola es el viajero Marte Nivel 15 Let's go Me he desencriptado también todo lo que tenía No lo habéis visto porque lo he hecho antes de Antes de darle a grabar He ido a desencriptar lo que tenía que desencriptar Porque he conseguido un par de cosillas Porque me he encontrado por ahí haciendo misiones Lo que he hecho ha sido Cuando vas al planeta y lo que tiene son los asaltos esos raros Ahora habrá charla, ¿no? ¿Debería de haber charla? ¿No? Estas coordenadas sitúan la entrada al Jardín Negro Cerca de la ciudad perdida de liberación Que lleva enterrada en la arena desde el colapso Ahora, los cabal ocupan la zona y casi todo Marte Nadie puede cruzar su zona de exclusión Dios, ese soy yo No recordaba mi armadura tan molona No recordaba haber cambiado la armadura hasta tal punto Ya del tirón Estupendo Ay, que le he dado al micrófono sin querer Estupendo Pues vale, vale Primero, como digo, a equipar Nuevo equipamiento Francocilado, 75 80 106 Una escopeta Ay, nivel 16 Vaya, hombre Pues me equipo este Lanzacohetes, 74 Esto es una ametralladora ligera, ¿verdad? Sí Por lo tanto, nada hay El espectro Hostia Vaya cambio, ¿no? Del espectro Toma ya Casco 72 57 72 Y Necesito un nivel más 73 70 71 85 71 70 81 110 76 64 Joder Tengo un caquita 85 Y 72 Pero esto es de 91 Pues Vaya caca que tengo en el inventario, ¿no? Vale, pues como siempre Cada vez que venimos al planeta nuevo Pues nos toca quitar el El sistema de De control O de interferencia O de lo que sea De radio Que me impide invocar al colibre Y por lo tanto Sí, sí, siempre es bueno Siempre es bueno saber que me enfrento No sé que llevan una estrella de la muerte En su inventario O entre sus principales armas Tengo que meterme por aquí debajo Sí Mi consejo es evitar enfrentamientos Hasta conocerlos mejor Sí ¿Te digo yo cómo lo vamos a hacer? ¿Te lo digo? ¿Seguro que quieres saberlo? ¿Cómo voy a entrar? A ver, a ver, a ver No ha sido tan difícil Que te voy a enseñar cómo se hace esto Buscaré algo enlazado a sus redes orbitales Tú busca todo lo que tú quieras Que yo mientras voy limpiando este marido Me han Ni siquiera me han recargado las municiones Voy a hacer munición de lanzacohete Con solo dos balas del francotirador Que de hecho me las voy a guardar Por si acaso Son dos balas muy valiosas Usted dirá No hay un cofre o algo por aquí, ¿no? Sí Pero no de vida ¡Bum! ¡Hostia! Vaya bichos, ¿no? ¡Que van con escudos! Sí, sí, sí Lo veo, lo veo ¿Qué coño soy? ¿Que se llama legionario? ¿O me equivoco? Sí, se llama legionario Quiero mi super Para entrar ahí a... A Bukiplank Me parece que son muy grandes Pero... Son muy grandes, de hecho Pero tampoco son... Me he visto el daño que me hacen aún A ver, ¿cómo vamos a dejar del escudo para el final? ¿Y me vamos a matar del fondo primero? O tú Venga, tú primero Si quieres morir tú primero, venga ¿Alguien más? Sí, queda uno ahí detrás Bueno, al menos un enemigo diferente y nuevo ¿Qué es lo que yo quiero? Variedad de enemigos Y se murió Por cierto, creo que ya lo mencioné en principio de la serie Pero solo por si acaso lo vuelvo a mencionar Estoy grabando esta serie cuando ni siquiera ha visto todavía Gameplay de Destiny 2, ¿vale? Por lo tanto, lo único que se ha visto es el trailer Al menos por ahora Al menos más adelante para algún DLC ya ha salido el gameplay Y aunque vosotros, cuando ya estéis viendo la serie Ya ha salido como de todo Pero igualmente ya digo Por ahora lo único que he visto es el trailer Sin gameplay, cero gameplay Atrapenlos a todos Uh, tengo munición del franco tirado Tup, tup Bum Ay Ay, 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 ay Tengo la super, eh Mi granada algún día me matará ¿Todavía quedáis? Y la música El cambio que ha metido de repente Como para decirte Hmm Esto va a ser difícil ¡No! Ah, sí, lo cogí Creo que escucha a alguien detrás ¿Escucho a un enemigo detrás? Oye, me flipo No, Zenar ¿Zenar arriba? A ver, sé que quedó uno allí delante O aquí dentro Vete allí ¡Oh, un cofre! ¡Vale, candela! Rax Malus y 197 de lumen Sector clear Enlace de vehículo activado Ya podemos acceder a los colibríes Vamos a la puerta Perfecto ¿Eso es el cambio de la bombona? Creo que sí Dios Vale, falsa el arma Sí que lo era Pero no ha pitado ¡Wow! Como digo El viajero es la bola blanca Y al parecer pues eso Viajó hasta aquí Para ayudarnos Supongo Y terraformar un poco los planetas Porque si no No habría plantas aquí Ni de coña Ni de coña Y luego Vino la oscuridad Y nos ayudó para Nos ayudó a nosotros Para que nosotros Le ayudáramos a ella Enfrentarnos a la oscuridad Y el viajero pues Para salvarnos Pues acabó en la mierda Y así es como está ¡Ah! ¿Hay alguien de nivel 1 ahí? Ahí Es que voy buscando Las rayas rojas Pero en realidad Es que no tengo que buscar ¡Ay! Perdón No debería de buscar Las rayas rojas Debería de buscar La blanca La que me lleva a mi objetivo Debería haber un puesto avanzado Más adelante Buscaré en sus sistemas Si hay algo Sobre la puerta Del jardín negro Como digo Alguien de nivel 1 No podría entrar aquí Por mucho que venga con amigos Bueno, si viene con amigos Ya no lo sé Pero Aquí hay mucha gente Hacédeme esa Mientras no vengan con escudo Que sé que hay uno ya Uno, no Dos Pero aquí es donde hay que venir Aquí es donde nuestro viaje Llega O esta misión llega a su fin O al menos hasta que la complete Joder Mira la de peña que hay Saca la artillería Cinco balas tiene No sabía que tuviera que untar ¡Pum! ¡Ay! Eso sí lo ayudo de tiro ¡Pum! Vaya hombre Se escapará al final No me mire así ¡Pum! Menud aire Queda el capullo del escudo Que está ahí arriba Que me está rodeando creo No, se ha quedado ahí quieto Bueno, los capullos Falange Señora Señor Queda en el bracito Que asoma ¿Estos son tanques explosivos? Sí Sí lo son Sí lo son Pero madre mía Me puede decir que está asegurado Para que no se destruya Ante un solo golpe O un caso de transporte Y diga Hostia Son resistentes Me tienen Pero vamos Ha aguantado Lo mismo que un bicho de estos Nada leche Ahí no sale nada ¿No? Uy Os ponía a correr sin proteger Os ponía a correr sin proteger Y morís Que te tiene el bracito Ay 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 puto Ay El de antes Reconocimiento de Marte No sé que es eso Pero Creo que había que hacer Mejor dicho Pero Ay Ay Toma en el bracete Toma En la cara Y esto es A ver Voy a usarlo Mientras exploro Por aquí Lo que me han ya soltado Para ya ser Que tenga que esperar X tiempo Déjame adivinar Va a ser más grande El más grande Porque tenga más vida Hostia Esa nave Tiene la llave Recarga el lanzacohete Oye Y si te vas Oye Puedo hacerle daño Oye Te piras Y me dejas Hola No me esperabas No me esperabas ahí ¿No? Uh Nos meto El azote Del emperador Oye Oye No En serio Vete Vale Vale Se va Ese 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 de allí Ese Espera 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 Que viene la peña Que viene la peña Che Que nada tan mal tirada Que no se le reen el escudo El escudo ¿Tú qué eres? ¿Qué eres tú Bicho tan pequeñazo? A menos lo viene para acá él Muerto A la primera Ahí Ahí Quite La música estorba un poco A veces Quiero decir Está tremendamente alta ¿Cómo se llaman? ¿Siónicos? ¿Algo así? ¿Siónicos? ¿En serio? ¿Qué manía con el nombre de Siónicos? ¡Pum! Los destruyo Me los como por merendar Creo que otro más aquí abajo Sí Me los meriendo El bicho tocho ¿Me ha dado algo? ¿O no lo he cogido? Sí, lo he cogido ¡Ey! No, no, no Es por ahí No es por ahí Es por allí Dale, dale ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tengo que hacer? Mayores ultras De la colmena Ah, de la colmena Y bajas con el super Me queda una Vale, pues cuando lo vuelva a tener Lo tiro Y a llamar a los enemigos Claro Tampoco es plan De malgastarlo ¿Hay que ir? ¿Hay que ir allí al fondo? Hasta ¡Ah! Valle de los reyes Eso es un teletransportado Muy grande ¿Verdad que sí? Pero eso no es mi objetivo ¿No? ¿Todavía? No, todavía no Hola ¡Que no tengo el super aún! Mierda Y yo pensando que lo tenía No sé por qué No sé por qué Pero pensé que lo tenía Y además ni siquiera es ahí Donde tengo que ir Ah, pues sí, sí que es Sí que es, ¿no? Sí, sí que es Un tío de 1040 Hola Ahí Ahí arriba Vale, vale, vale ¿Qué me quedo pensando? Digo, ¿te tengo que ayudarme o algo? Ah, pues sí Es ahí Esa es la puerta del jardín negro ¿Verdad? 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 ¿Alguien aquí? ¿Dónde está? Ah, se va a ir para allá Ah, ya Habla con Icora Ah Vale Hostia Pero si queremos despertar Al ojo del celador Y entrar al jardín negro Creo que vamos a tener Que pasar por encima De los caballos Dios mío, me pone A matar gente desde aquí Como un loco Encima del loco De la torre del reloj Pum Casi No he subido de nivel Me he quedado a 0,2 Vaya puta mierda Pues sí, una misión corta Yo supongo que la siguiente misión Ya sí será algo más tocha Porque aquí tampoco ha habido Un jefe en sí Ahí me ha dado O me ha dado otro objeto O me ha dado el mismo El 7 de la suerte ¿Eso qué significa? Icora ¿Icora es la que está aquí En el arrecife entonces? ¿O es el de la base? Porque antes no estaba esto ¿Me pone el objetivo? No ¿Y aquí? Tampoco ¿Es que Icora? Icora, Icora, Icora Icora no era la reina Joder ¡Ah! Viene el camión de la bombona Por segunda vez Esta vez Esta vez sí viene pitando Esta vez viene con 100% ganas de dar por culo A ver si me cuenta algo Por el viaje, ¿no? Joder, esto de que va tan temprano No tan temprano Son ya las 12 Pero bueno Es cuando queráis Esas pantallas de carga Tan largas e innecesarias Me... Me revientan el cerebro Ay, señor Que no sé si tengo No sé si tengo Supongo que sí, ¿no? Todo tipo de historias interesantes Solo una foto Gracias Icora ¿Icora era la tía De los tres ojos Estos de Crota? No Y mi jefe es Zabala ¿Icora es la de al lado? ¿La de los humanos? Pues sí Icora Rey Es la de los humanos ¿Qué quiere usted de mí? Fruta del jardín Ah, tú eres la que me manda allí Y ustedes vienen a contratar conmigo Los encubiertos Andando con la respuesta Por el dinero Por la puerta ¿Y si me puede bajar Un white flash? ¿Esto es una serie o una peli? Una peli ¿Nueva? No No Pues ya Ya lo buscaré ¿Te lo escribo? ¿Lo mando por WhatsApp? Por WhatsApp, sí Que te espere, capullo Eso El dinero con la puerta Necesita la energía de la Spirabex en Marte La mayoría son subterráneas Pero ya lo he descubierto Está en mitad de un campamento De guerra cabal El mismo recompensa Prefiero fuerza Por supuesto que sí Tú déjamela a mí Oh, level up Ha encontrado Ese tipo Ah, no Wasting Health Ha encontrado Ese tipo de leyenda Mejora Y los seis murieron ¿Verdad que sí? La tía tiene sus lores También El juego tiene muchos lores Muchos Y nada de ese lore Está en este juego Que es lo gracioso Entrenamiento central En todos los atributos Entrenamiento central En la máxima recuperación En combate Pero Ah, intercambiar No, gracias Me quedo con este Y estos de aquí son Sí, son fase 3 Son otro nivel Más Pero por ejemplo Hay unos que se mantienen Como estos dos Estos dos Estos dos Pero otros son O lo uno o lo otro Maravés Casco 72 57 72 100 107 Para adentro 70 71 73 No 85 Era este 110 76 85 85 Fuerza 15 Fuerza 16 Mucho mejor 91 Nada 74 75 80 106 92 Casi So let's go to the orbita Y a la siguiente misión Espérate Voy a romper Antes de De esto Voy a romper Los materiales Meto el corte Porque tendrá su Pantalla de carga Tope de larga Y ahora A ver Marte, ¿no? Grisón La vanguardia Ni puse idea Aquí Historia Esto es lo que yo estaba haciendo Para subir de nivel Historia Tenemos que ver aquí El espiral del jardín Let's go Estos tres En serio Estas pantallas de larga De larga De carga Ojalá Desaparezcan en Destiny 2 Porque son una puta mierda Es lo mismo Pero en vez de ponerte La típica barra cargando Te ponen esto Pero eso es justo Lo que yo venía buscando Eso también está bien Eso de emplear la fuerza Siempre está bien Y me cago El vehículo Pero es una base enemiga Si esto es una ciudad Antigua ciudad Ay Ah, coño Quería ver la ciudad ¿Qué creamos nosotros Que tuvimos que dejar Por el tema de Eso De que la humanidad Casi se extingue Oh, shit Oh, shit Pero ¿y si pasó de vosotros? Si pasó de vosotros No pasa nada, ¿no? Uh, se están pegando tiros Ay, 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 ay Por ahí Por aquí ¿Este es el mismo camino Que yo cogí antes? Creo que no No me... O sí, supongo Debería de serlo Porque supone que tengo Que ya está el portal Ese tan grande, ¿no? O a lo mejor el portal Es la última misión De aquí de Marte Rogas peladas Eh, no Creo que no he venido aquí Y de hecho No es ni por ahí Es Es por aquí No voy a pelear Contra ninguno De vosotros Paquetes Porque no es Donde tengo que venir Y no es plan De pararse Porque hay un huevo De gente Eso siempre está bien Las posiciones estratégicas Siempre están bien Tyron Tyrion Tyron Como prefieras Holy shit Holy shit ¿Es aquí donde había que venir? Si quiera Porque me he metido Un poco en el meollo Del tema, ¿no? Me he metido Un poco en medio, ¿no? ¿Tú sabes? Como que estoy En medio de todo Ahora mismo Por ahí Así soy yo Yo entro de cabeza No había que entrar Toma, pati Que tal los del fondo Ah, no Ahora no puedo Porque no llevo la escopeta ¿Hay un tocho De esos de antes? Sí, un centurión ¿Tengo la super? No No tengo la super Ahí, ahí, ahí O sea Durante un momento Ese bicho es jefe final Pero luego ya es jefe Jefe normal Jefe de nivel medio Ahí La cabeza Es que la clave es la cabeza Siempre es la cabeza No, pero bueno Está bien por alguna vez Empezar a apuntar la cabeza Vale ¿Dónde está este? El centurión Que el único de centurión Que tiene Dos palos en la espalda Ahí Y un lanzagranada ¿Y tú? Te va a llevar un guantazo En la cara Quédanos un par de ellos Ahí abajo O aquí Por aquí, ¿no? Oh, shit No Nope Al menos tengo voz Porque el del Prey No tenía Y me parecía raro Porque en Dishonor El personaje Tenía personalidad Hacía sus comentarios Tomaban las elecciones Y en Prey Aunque también tomamos elecciones El tío No tiene personalidad Esto No sabéis que está hoy aquí arriba Falange Ey Un capullo de esto Pero es nivel difícil Que hay una nave de ellos Me ha aparecido Para quien más Ahí abajo ¿No? Tío Me he flipado ¿Por aquí? Ole No, no tengo Ay No te muevas Ahora que te dejo Con un punto de vida casi Es ahí dentro También sabes lo Sí No sé si es guay Y lo rodeo Por el lado largo Hola Wow Casi eso Estoy aquí, ¿eh? Estoy enfrente Que no he tomado Ningún desvío Ni nada Hostia ¿Tú qué eres campeón? Un coloso Uno ¿Uno o dos? Uno He dicho que no Corre, 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 corre Mátalo rápido, mátalo rápido, mátalo rápido, mátalo rápido, mátalo rápido A ver, falange Si no me ha tirado, ¿no? No Dios Llevo una metralladora Llevo una metralladora Ah, perdón por la nariz Hostia, son dos Lo otro es una falange Un legionario normal, coño Que voy Tu cara ¿Quién más? Probemos ese terminal Dale caña Venga, ¿dónde está? La encontré Al otro lado de otra línea defensiva Ay, estupendo Ahora sí, ¿no? ¿Quién está ahí? Ah, tú Ah, el amarillo de antes Mierda Me voy a hacer bajar Hostia, otro ¿Dónde que ir? Uy, me equivoco En red 4 y triángulo a veces Y a ver si me voy a salir del mapa Ay, la nave está grande Esa nave está fantásticamente enorme Y que dentro hay Dos cosas raras Dos iconos raros Es ahí dentro, ¿verdad? Tiene que serlo Es el lugar que parece más peligroso Más difícil de infiltrar Porque está petado de enemigos Ay, un Amarillo Ay, ya tengo el último al revés No, hay otro Joder Para recargar Au Vale Pues mira Capum Esa ha sido el suyo Capum Ay, no, no ¿Qué tal? ¿Qué me queda? Vamos a falar que Fácil Este juego es muy fácil ¿Y algo? ¿Un barril? ¿Un botín? ¿Qué coño? ¿Alguien más? No, no, no No, no Es por aquí dentro Por aquí, ¿no? Ay, mi naricilla Perdón Yo creo que si enlazáis los temas En los que estoy resfriado Os digo algo en concreto Por ejemplo Decir, por ejemplo Tengo la voz ronca Y en marzo me escuché con la voz ronca Pero da la casualidad Que en julio también me escuché con la voz ronca Decir Hmm Así que Estaba grabando esto sobre Sobre marzo, abril Interesante Línea de hierro Aquí es Obviamente no estoy ni en marzo Ni en abril Ni de coña Estoy más tarde Lo estoy grabando antes Sí Pero no estoy en marzo Ni en abril Ni de coña Ojalá Estuviera grabando estos marzo y abril Y tuviera esta serie ya más que preparada Uf Uf Que zona de combate Uf Vaya zona de combate Uf Uf Que hay un par de enemigos nada más Pero un par nada más ¿Eh? Un par ¿Puedo contarlo con una mano? Cinco ¿Eh? ¿Tú qué te crees? ¿Cuántas son tu cara? Esto no sé si son humanos O qué es lo que son Los psínicos estos Porque los legionarios Me lo imagino como Seres grandes Digo yo A lo mejor son personas Los legionarios estos Pero con armadura Super tocha Pero aquí enfrente Lo que pasa es que Quedan enemigos Como ese centurión Obviamente el último ahí Me lo voy a guardar Porque espero que salga Algún enemigo super tocho O algo Ah Se carga Ay Coño Qué grande es esta cosa Dijo ella Salís Sois un coñazo ¿Por qué sois tan canijos? Ah Quita Bicho Eres muy feo Hay otro aquí En tu cara Se abrirá la puerta Y saldrá un Sí Un rinoceronte gigante O algo así Viene por ahí Algo por la derecha Un montón de gente Vale Ahora sí tengo la super Ocho Un coloso de esto Otra vez Wow Que de luces Hay alguien encima mía En mi posición Tú, ¿no? Estás muy cerca Si no te importa Distancia de seguridad O sea Lleva metrallador Y a la vez también Un lanzaganada Perfecto Uh Munición de lanzaganada Me he hecho el amago Porque Quería asustarlo Eso también Quería asustarlo Ahora sí Lo típico Rejordas y viene Mucho cuidado Siempre que abro puertas Pasan cosas Pues deja de abrir puertas Quizás Nada La escopeta Que no la he usado Para nada Verá usted Lo que va a salir de ahí Verá usted Lo que va a salir de ahí Mucha gente Falange imperial Falange imperial Me come los huevos Mira Mira lo que me ha durado Falange imperial Imperial ni polla Ni imperial Ni Ni Ya está, ¿no? Supongo Al final no ha gastado El urtí Pensando que iba a venir Un bicho super tocho Con tanto rugío Que he escuchado De Por ahí no viene nadie Vaya Caquita Ah, todavía Joder, que largo Al final se me va a alargar esto Llevo 40 minutos Llevo 39 minutos Ahora mismo La fortaleza De la legión Dios, como de largo Es esto Que a tú le aspira ¿Puedo acabar ya? Por favor Hola ¿Cómo de largo Esa mierda? Pues vamos No necesito que le pongas Tanto énfasis Aunque me lo diga Es cruzar el puente Es lo que hay que hacer, ¿no? De esta manera ¿Dónde? Hostia ¿Detrás de estos? Porque eso lo hace más interesante Muéranse 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 ¿Te imaginas que era el líder que no se corre? Allí al fondo hay un coloso Arriba Allí lo habéis visto, ¿no? Es que no puedo hacerle focus todavía porque hay mucha peña Hostia Cuatro balas Hostia Vale Ah, es ráfaga de tres Pum Pum Bueno O vaya a tener que venir vosotros porque yo no tengo bala Espera, 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 espera Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mira, 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 mira Shh Shh Mira Vuelve Vuelve ¿Qué ha sido eso? Eso mierda ¿Cuántas son tú? Uy, shit Le dan el escudo Qué poquito Qué poquito Qué poquito Qué poquito Ahí Y ahora mejor vamos a usar lo que sabemos manejar Que es el buen fusil de asalto Uy, shit ¿Tú qué eres? Hostia ¿Tú qué coño eres? Es un psíonico normal Tienes ataque tan superpoderoso Un psíonico normal ¿Cómo te largo es esta mierda? Y según eso había alguien aquí A volar Espérate, tengo Tengo un hermano nuevo, ¿verdad? Sí 92 80 Una pena 107 80 73 85 Mucho mejor 110 90 Nivel 91 Nada 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 Ya sé que tengo la supercargada Desde hace media vida Joder Pero tío ¿Dónde estoy? ¿En la misión final del juego o qué? Puede haber tirado la super como 40 veces ya Ocúpate de los cabalos Yo buscaré la forma de despertar al ojo Por culo, coño No tengo ganas de pararme a... Que son un coñazo de matar Abre ¿Mejora del arma? Acércame Acércame ¿Es esto? ¿Es esta mierda tan grande? Uy, creo que me caía ¿Dónde estás? Ah, ahí A ver a tú ¿Qué gasta el ultimátil? A ver a tú Voy a tener que usarlo porque algo va a salir de allí ¡Dale! Espérate Estupendo Como a mí me gusta Que me salga el enemigo final Cuando llegue hasta mi ultimate Toma Ay, que tengo que recargar Ay, que no tengo bala Si es como me gusta que me salga los enemigos finales Cuando ya lo he gastado todo Es que me va a comer vivo ¿Por qué rápido el cabrón? Me parece que le he chinado en la cara Uy, me metió por el rayo lase ese Dios De un golpe De uno De un golpe cuerpo a cuerpo Esto es fácil, ¿verdad? Un par de golpes a la cara Un ultimátil por ahí Y ya está Fácil, ¿eh? Que no es tan difícil Si le hace focus a él No No es difícil Recupera el ojo Uy, 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 uy Que estoy escuchando yo por ahí Me van a interrumpir dentro de poco Queda poco Cógelo Tirion Tirion de una tonalidad algo más gris ¿Ya? Lo logramos El ojo Está cargado Es hora de entrar al jardín negro Y acabar con esto Uf No creo que sea la misión final, ¿no? No debería, por lo menos Pues si no significa Que me pasa el juego, ¿eh? ¿Y es capítulo su historia? Aunque claro Tiene luego su tontería multijugador, ¿no? Pero supone que el juego Le da como Más enfancia a la historia Como que sea algo épico Algo importante Es lo que te quiere contar Por lo tanto Creo que la historia Tiene que ser importante En este juego Bastante Me darán solo uno, ¿verdad? Aunque era un enemigo fuerte Ay, mierda Sí que me ha dado solo uno Y ahora Y ahora vamos a cortar A ver un momento Que me supe de nivel ¿No tiene un arma para mejorar? Ah, no, la he mejorado antes Claro 96, 80, 85 Vale, nada por ahí 107, nada 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 Y nada Pues nada, gente Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No voy a disfrutarlo Si ya se ha sido Y nos vemos en el siguiente episodio A ver Tendré que ir aquí, ¿no? O la luna O la tierra Supongo De Destiny Adiós